Vamos a tener más de 35 millones de pesos en premio, en este sentido teniendo como premio principal un auto cero kilómetros. ¿Cómo va a ser la modalidad de este sorteo? Bueno, la modalidad clásica, lo que tiene acostumbrado el telebingo chiojano, en este sentido, por supuesto, Edgardo le dará detalles de cómo será el juego, lo que sí queremos anunciar es que ya se encuentran los cartones en todas las agencias, su agencia y nuestros vendedores ambulantes en toda la provincia. En ese sentido, contento porque volvemos a un tradicional de todos los chiojanos y seguramente en los próximos días, en los que vaya en trayecto del juego, vamos a anunciar dónde lo realizaremos el día, en diciembre, el último día que tenemos a la venta. Cabrón, podemos ver allí en la gráfica, el auto cero kilómetros, el atleta, frieza, todo se va, el aire acondicionado, todo se va soltero en el mismo día. El mismo día, salen sí o sí. ¿El valor del cartón? El valor del cartón es de 5.000 pesos. En este sentido, también anunciar que lo vamos a tener a partir del día lunes en el área de créditos sociales, donde todos los empleados públicos podrán adquirir este cartón y podrá ser descontado por planilla del empleado público. Como así también, vamos a hacer, queremos anunciar y pedirle el acompañamiento a todas las ciudades no gubernamentales. En este sentido, invitar a todos los clubes deportivos, centros vecinales, ciudades ONG, que cumplen con unos requisitos que vamos a tener nosotros disponibles en un área específica para anunciar y lanzar el programa Ayúdame a Ayudarte. Este programa tiene, está destinado a todas estas entidades, quienes podrán vender el cartón respectivo del telebingo y ese porcentaje que va a las agencias será destinado también a los clubes, centros vecinales y a todas las entidades que así lo requieran para poder ayudarlos a ellos también.